Bien, a esta hora establecemos contactos con Boris Castellano, se encuentra en Fuerte Tuna, donde se realiza una jornada de reforestación para favorecer el equilibrio ecológico y la recuperación de espacios degradados. Allí se encuentra justamente Boris Castellano y nos amplía. Así es, Jordán. Este 25 de mayo se celebra el Día del Árbol y el presidente de la República, Nicolás Maduro, con motivo de este día, se encuentra precisamente en las zonas adyacentes a la ciudad de Caracas, en el Fuerte Tuna, en Caracas, compartiendo con un grupo de niños del semillero ecológico de la parroquia Sucre. ¿Qué va a ocurrir el día de hoy? Pues bien, se va a iniciar la jornada nacional de reforestación que plantea en los próximos dos años, Jordán y amigos que nos sintonizan en la emisión de la noticia, plantar millones de árboles durante los próximos dos años. Estamos hablando específicamente de más de dos millones de árboles que van a ser plantados en este periodo de tiempo y en el cual también se va a continuar impulsando la misión Árbol. Exactamente son 3.5 millones de árboles que vienen concatenados con la misión Árbol creada el 4 de junio del año 2006 por el comandante supremo Hugo Chávez Frías. Y ya en este momento el jefe de Estado se encuentra listo y dispuesto para hacer la siembra del árbol nacional de Venezuela, el Aragonei, acompañado del titular de la cartera de ambiente que se encuentra a mano izquierda del mandatario nacional. En este momento observa la planta del Aragonei y también acompañada de la primera combatiente, Silvia Flores, comparte un poco las experiencias de la jornada que se inicia el día de hoy y que viene enmarcada dentro de lo que ha sido una política continua del gobierno venezolano de apoyar el medio ambiente. Vamos a dar un saludo a todos, a todas. Hoy día del árbol, movimientos ecologistas, ambientalistas, conservacionistas. El gran movimiento ecosocialista de la patria nueva que vienen haciendo y que está, mira, germinando ya en la juventud, en los niños, en las niñas. Hoy ha amanecido un día bastante iluminado, bastante asoleado y además un día sonriente. Vamos a plantar con mucho amor, con mucha fe en la tierra, con mucho amor a la tierra, a la naturaleza, a nuestro planeta. Hay que cultivar el amor. Quien cultive el amor por la tierra, por la naturaleza, será inevitablemente un patriota ecosocialista. Así de sencillo. Amará su patria y solamente el socialismo le podrá trazar a la humanidad el camino a la salvación del planeta y sobre todo a la preservación de la especie humana. Cuánto daño le ha hecho el capitalismo en 200 años, a la tierra, a los lagos, a los mares, el calentamiento global, la generación de gases de efecto invernadero que no para. Quiero anunciar a toda nuestra Venezuela que voy a configurar una comisión presidencial para el cambio climático que articule una política de Estado para cambiar todo el modelo económico venezolano hacia un modelo económico verde, economía verde, ecosocialista. Una comisión de carácter presidencial, una comisión de Estado, convoco a todas las universidades del país, a todos los científicos especialistas, a los movimientos ambientalistas, a todos, sin distingo de nadie, ni exclusión, por el contrario. Vengan todos a salvar la tierra, el planeta y a cumplir humildemente el papel que nos toca cumplir aquí en esta vida, en este espacio, en esta tierra que es Venezuela, tierra bendita. Y además esa comisión de Estado, esa comisión presidencial, vamos a preparar la posición que vamos a llevar a la reunión histórica de septiembre en Nueva York, en la Organización de Naciones Unidas, vamos a consensuar y a llevar una posición ya completa, sustentada, pero no una posición solamente técnica, correctamente elaborada. No, es una posición sobre todo difundida, porque para que el planeta se salve es necesario crear conciencia, movilizar la conciencia de millones, de millones, que dejemos de ser víctimas pasivas del daño que hace el capitalismo industrial en el mundo y seamos actores, actores de un cambio, protagonistas de un cambio en el modelo tecnológico, en el modelo económico, como decía el comandante Chávez en Copenhagen, en diciembre del 2009. Cambiemos el sistema para cambiar el clima. Si queremos cambiar el clima, si queremos preservar la vida en el planeta, cambiemos el sistema, construyamos un sistema humano. También quiero anunciar, además, que para el mes de julio, mediados de julio, vamos a convocar a un evento de carácter mundial, un evento científico de carácter mundial, desde el ALBA. Se lo vamos a proponer a los gobiernos del ALBA, a los presidentes, primeros ministros del ALBA, para hacerlo aquí en Caracas. Un evento de carácter científico y vamos a invitar a los científicos que han estudiado todo este modelo destructivo, a los científicos que están proponiendo los grandes cambios en el mundo para preservar el planeta, para retomar con fuerza desde acá, desde el sur, desde nuestra América Latina, retomar con fuerza el tema del cambio climático, con fuerza vital, con fuerza humana, tenemos la razón, pero más que la razón, tenemos que tener la fuerza, razón y fuerza, fuerza moral, fuerza política, fuerza institucional, fuerza comunicacional, fuerza cultural, fuerza de todo tipo, para tener la razón, que sin lugar a duda la tenemos, y tener la fuerza. Un evento científico mundial, ya hemos contactado a través de la Cancillería, el Ministerio del Ambiente, a científicos de la India, de China, del Brasil, de toda nuestra América Latina y del Caribe, de los Estados Unidos, importantes científicos estadounidenses que vienen alertando desde hace tres décadas el daño a la naturaleza, el daño a los mares, el calentamiento global, y que vienen alertando lo que ya nosotros estamos sufriendo en la humanidad. Así que hoy día del árbol quiero anunciar esto, que Venezuela se dispone a dar varios pasos adelante en la lucha para cumplir el objetivo número cinco del plan de la patria. Y en la lucha por unir esfuerzos mundiales, por unir la conciencia de los niños, de las niñas, de los jóvenes, del mundo, y salvar el planeta. Con ese amor, con esa dedicación, con esa fe que tenemos, nuestra fe, nuestra fe en el futuro de la humanidad, es toda, es total, es como la fe en Dios, es infinita. Y con esa fe vamos a sembrar este árbol, este arawanay venezolano, aquí en tierra sagrada de nuestra Caracas. Le dejo la palabra a Miguel Leonardo. Sí, presidente, vamos a plantar un arawanay, que es además nuestro árbol nacional, sí, está fortalecido para que haya garantía de que pueda llegar a ser un adulto, acompañado en estos terrenos de nuestro fuerte Tiuna, y bueno, y tenemos tropa profesional, y todos acompañándonos, y damos ya el inicio para que todos los que nos acompañan en esta plantación, arranquemos todos, simultáneamente con nuestro presidente, a hacer la plantación respectiva. Damos entonces el inicio de la plantación con este arawanay. ¡Nos vemos solícito amor, jamás olvidemos que es obra de Dios, al árbol debemos solícito amor, jamás olvidemos que es obra de Dios, el árbol da sombra como el cielo fue, con flores alfombra a su sólido pie, sus ramas frondosas a quien tendrán, y frutos y rosas a todos darán, al árbol debemos solícito amor, jamás olvidemos que es obra de Dios, El árbol es larga el árbol, jamás olvidemos que es obra de Dios, el árbol esEx parte del mundo, ansiorida, es musical que sigue en el mundo sería un ideal, no tendrán palacio ser hombre ni ahal, ni a velos despace, ni veras al árbol, al árbol debemos solícito amor, jamás olvidemos que es obra de Dios, Jamás olvidemos que es obra de Dios, al árbol debemos salir sin tu amor, jamás olvidemos que es obra de Dios. Sí, presidente, entonces ahora nos disponemos, ya arrancaron, puede usted ver que aquí vamos a tener una plantación de casi dos hectáreas en esta área que se quemó y que entonces está siendo recuperado con esta plantación. Aquí vamos a plantar... Bueno, aquí está, fíjense, esta zona se quemó en una zona protectora de Caracas que da hacia la salida del centro y occidente del país, cerca de Tazón. Y colinda con el Fuerte Tiuna, estamos entre los terrenos de Tazón del Fuerte Tiuna. Y aquí queda el Batallón Ayala, glorioso Batallón Ayala, de nuestro ejército bolivariano. Saludo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre la unión cívico-militar, fíjense. La unión de los niños, las niñas y los soldados y las soldadas. Aquí están las mujeres, miren, plantando, recuperando los árboles que se nos quemaron hace unas dos semanas, porque hemos tenido un verano duro, 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 duro. Ya están cayendo algunas agüitas, pero tenemos nosotros que tener conciencia que el cambio climático le ha hecho... Hay un recalentamiento global en el planeta y ha perturbado, ha creado desequilibrios en los ciclos de lluvia, en los ciclos de lluvia, en los ciclos de sequía, ha creado grandes desequilibrios en lo que es la capacidad del planeta para regenerar sus ciclos. Y estamos en un punto donde pudiera perderse todo el equilibrio que el planeta logró por millones de años en la evolución. Millones de años, no sé cuántos, 60, 70 millones de años. Lo estamos rompiendo en 200 años de capitalismo. 200 años de capitalismo, contaminó y destruyó todo. Y la emisión de gases de efecto invernadero no lo paran. Y se hacen las reuniones mundiales, en la ONU, etcétera, y parece un diálogo de sordos. Un diálogo de sordos. Nosotros queremos diálogos con resultados en la ONU. ¿Les suena, verdad? Diálogo con resultados. Un gran diálogo mundial con resultados para la humanidad, para el planeta Tierra. Y seguramente, más allá, aquellos que se crean capitalistas, creen en el capitalismo porque les gusta esto, esto y esto y esto. No les importa el ser humano, no les importa nada. Bueno, ojalá entraran en conciencia que no les va a servir para nada el dinero acumulado, las multirriquezas, colosales riquezas acumuladas sin planeta Tierra. ¿Para dónde se van a llevar esas riquezas? ¿Para Marte? ¿Ah? Por ahí hay una película que intentan irse para Marte. ¿Cómo se llama esa película? Intentan irse un grupo de multimillonarios del mundo, cuando destruye el planeta, agarra unas naves y se van para Marte. No es lo mismo. Esta tierra es demasiado hermosa. ¿Verdad? La humanidad es demasiado hermosa. Para vivir, para compartir, ¿verdad? Para crecer feliz con la sonrisa de los niños y las niñas. ¡Que viva el día del árbol! ¡Que viva! ¡Que viva el ecosocialismo! ¡Que viva! Bueno, vamos a pedir un video especialísimo, que preparamos el equipo. Ahora estaba viendo, tengo que recordarlo, aquí está Teresita Manigli. Estaba viendo el aló presidente de hoy. ¡Qué pieza tan hermosa de hoy! Una escucha al comandante Chávez y se llena es de ánimo. Porque el comandante Chávez fue ánimo y vida permanente en cada segundo, batalla, fuerza vital. El comandante Chávez, uno lo ve y parece que lo tuviera aquí al lado. Un resumen de aló presidente, bueno, realmente extraordinario. Y con el mismo espíritu de nuestro Chávez, de nuestro aló presidente, vamos a compartir este video. El día del árbol, ¡Que viva el ecosocialismo! ¡Adelante, video! Y donde quiera que uno pueda, hay que sembrar un árbol. El amor, la patria. La patria, la felicidad. El 26 de mayo del año 2006, se da inicio a uno de los proyectos más nobles de la revolución bolivariana. La misión árbol. Si estamos empeñados, como hemos dicho, en salvar al planeta, comencemos salvando los bosques, salvando las aguas, nuestra madre naturaleza. Hoy arranca la misión árbol en todo el país. Adelante muchachos, misión árbol. Al árbol debemos, solicito amor. Esta premisa, pensada por el comandante, años después, pasaría a ser ley en el quinto objetivo histórico del plan de la patria. Objetivo número 5 del plan de la patria. Contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Recolección de semillas, viveros comunitarios y escolares. Plantación en todo el territorio nacional. Son solo algunos de los grandes logros históricos de esta misión, que desde sus inicios dio grandes pasos. La primera etapa fue la recolección de semillas. Y se batió recogiendo semillas por todas partes, los niños de las escuelas, las madres de los hogares, los hombres en los campos. Y ahora, en el mandato del presidente Nicolás Maduro, es reimpulsada con más fuerza y nuevos objetivos fundamentales. El ministro Miguel Leonardo Rodríguez me ha propuesto un aporte para la misión árbol. Un aporte extraordinario y especial de 40 millones de bolívares aprobado para la misión árbol. Aprobado entonces, el video del día del árbol. Un saludo. Aquí estamos reforestando toda una zona de la zona sur de Caracas. Allá tenemos el Guaraida Repano al frente, gigantesco, majestuoso. Allá está el pico Naigüatá. Desde aquí se ve la silla de Caracas. El Humboldt. El Humboldt va en una fase extraordinaria de reconstrucción histórica. Estamos reconstruyendo el Hotel Humboldt y lo estamos dejando como el primer día que lo inauguró Marcos Pérez Jiménez. Va a quedar pepito, como dice Mata Figueroa. Cacheroso va a quedar el Humboldt allá para hacer conferencias nacionales, para que vaya el turismo nacional, internacional. Aquí tenemos, pues, Día del Árbol. Saludo a todos los movimientos ambientalistas, a todos los científicos, a todos los que cultivan su amor por la naturaleza. Desde la ciencia o desde el amor militante para cuidarla, para cuidar la naturaleza. Saludo a la misión Nevado también, que es una misión ecosocialista. A toda la misión Nevado. Tengo tiempo que no hacemos una actividad de la misión Nevado. Le hago un llamado a la misión Nevado para que retomemos las acciones permanentes cada semana para cuidar nuestras mascotas, nuestros animalitos, para darle amor. Quien le da amor a la naturaleza recibe la bendición de Dios. Quien le da amor a sus mascotas, a sus animalitos, aprende a cultivar lo más grande que tenemos, que es el sentido de pertenencia y el sentido de compartir este planeta con sus otras especies y compartirlo en armonía, como debe ser. Bueno, hoy es el Día del Árbol. Fíjense ustedes, en esta onda que tenemos, si me permites aquí un momentico, Miguel Leonardo, en esta onda, de todos los días, estudiar la constitución, aquí está, esta niña se prepara para celebrar sus 15 años. Preparemos todo el pueblo, los 15 años. Vamos a bailar el vals constitucional de la niña en diciembre. En diciembre, cuchillos afilados de la oligarquía están preparándose para apuñalearla. Herodes trató de matarla cuando tenía dos años. Carmona Herodes, derecha Herodes, fascismo Herodes, trató de matar a esta niña cuando tenía dos años. A abril 2002 no pudo. Dios puso su mano, Dios pueblo, Dios fuerza armada, Dios patria puso su mano. Y no pudieron con la constitución ni con nuestro comandante. Luego han tratado de apuñalarla mil veces y no han podido. Ahora a los 15 años no quieren que cumpla 15 años, la quieren apuñalear para acabar con la patria, con la independencia, para acabar con la revolución bolivariana. Por eso insto, almiranta en jefa que me está acompañando aquí, querida compañera, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en todos sus niveles. Compañero, ministra de comunicación del Cieloína, dos mujeres del gabinete revolucionario, Miguel Leonardo Osorio, primera combatiente y todos los que me escuchan, millones de compatriotas que me escuchan, vamos a defender la constitución y la mejor forma de defenderla es conocerla, practicarla, respetarla, amarla, difundirla y llevarla en el corazón, en el corazón. Vamos a hacer una edición especial. Ahora, el 25 de julio se cumplen 15 años de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. 25 de julio. Tenemos chance para editar unos 5 millones de ejemplares de la constitución chavista. Aquí está, este es el modelo chave, la constitución de bolsillo, el libro de bolsillo. Aquí está, de los venezolanos. Y fíjense ustedes, qué extraordinario. Esta constitución es la más completa, perfecta, hermosa y garantista constitución de la historia de Venezuela. Y yo diría que es una de las constituciones más completas del mundo entero. Ustedes podrán ver aquí, por ejemplo, el capítulo, por primera vez en la historia, de las constituciones de América, por lo menos de América, América Latina y el Caribe, por primera vez en la historia, se consagran los derechos ambientales como derechos constitucionales. Fíjense ustedes qué pensamiento tan avanzado. El de la revolución bolivariana, el del comandante Chávez. Capítulo número 9. El que tenga su constitución, sáquela. En su casa, allí o donde esté. ¿Verdad? Capítulo número 9. Oído, oído. Capítulo número 9. Número 9. Número 9 también. De los derechos ambientales. Los artículos 127, 128, 129. Tres artículos que fueron producto de la consulta a todos los movimientos ambientalistas de la época. Del debate nacional. Y luego, bueno, recogiendo ya el clamor de todo un país, se colocaron estos tres artículos que garantizan los derechos ambientales como derechos constitucionales de todo el pueblo. El primero, artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Sabiduría total. Aquí está. Sabiduría. Ya con esto, bueno, queda marcada una constitución, cualquier constitución del mundo. Es derecho y deber de cada generación, o sea, de nuestra generación y las que vienen atrás, mantener el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida, de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. Aquí están todos los conceptos. Lo tienen que reconocer. Especialistas, científicos, constitucionalistas y venezolanos que piensen de distintas formas. Yo nunca entendí por qué la derecha llamó a votar que no en el año 99 contra la constitución. De verdad. ¿Por qué la derecha llamó a votar contra esta constitución? Ahora, ¿por qué la derecha apuñaleó y eliminó la constitución el 2 y 13 de abril del 2002? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúntese toda Venezuela. ¿Y por qué hay un sector de la derecha afilando los puñales para matar a la niña de 15 años? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pregúnteselo toda Venezuela, porque cuando decimos defender el legado del comandante Chávez, aquí está su primer legado, la constitución. Continúo. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. ¿No acuerdas, pues? ¿Ah? El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado. Esto fue un debate interesante, donde vinieron científicos, recuerdo, de la UCB y de la ULA, para exponer estas tesis ante los constituyentes. Y la ley que se refiere a los principios bioéticos regulará la materia. Esa ley no la hemos hecho todavía. Bueno, está encargado el Ministro del Ambiente de asumir esta tarea. Pues son temas pendientes para desarrollar completamente el cuerpo, la mente y el alma de esta niña de 15 años. Bueno, que tiene tareas pendientes, así como uno en la vida tiene tareas pendientes, ¿verdad? A los 15 años está en el liceo, ¿verdad? A los 18, 19, 20 ya está en la universidad. Bueno, esa ley ya es de la etapa casi preuniversitaria de la niña. La ley bioética. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelve en un ambiente libre de contaminación. En donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, el tema estaba muy vibrante en esa época. Las especies vivas sean especialmente protegidas de conformidad con la ley. Ahí está la ley, hay que cumplirlo. Fíjense la ley. La ley ha sido muy severa. Aquellos fascistas, guarimberos que quemaron, no sé, más de 5.000 árboles. Mucho más de 5.000 árboles. Les ha caído el peso de la ley. No va a haber amnistía para ellos. No, destruyeron miles de árboles en la cara de nuestros niños, al frente de los vecinos. No. Ah, van a pedir el perdón para los que fueron a destruir como locos la naturaleza. Ah, a cuenta de qué, buscando qué. Eso no es protesta. Eso es bandolerismo. Y lo debe pagar con la mayor severidad de la ley. Tiene que haber respeto a la ley, a la autoridad que respeta y hace respetar esta Constitución. Así que, bueno, el artículo 128, el artículo 129. Yo quisiera un comentario de Miguel Leonardo sobre el desarrollo de toda esta visión fundacional y fundada, valga la expresión, en 1999. Antes, el tema ambiental era un tema decorativo en los gobiernos y en las políticas públicas. Decorativo, pues. Lo ponían allí como un barniz para que brillara rapidito algo. Un acto electoral de un candidato o un acto demagógico o no sé de quién. Nunca era una política de Estado sustentada, sustentable, permanente. Además, convocando a toda la sociedad como hemos convocado a la sociedad para construir este poderoso movimiento nacional ecosocialista. Miguel. Sí, presidente. Realmente hay que ser muy mezquino para desconocer los avances que en materia ambiental hemos tenido desde la Revolución. Fíjese usted, el Día del Árbol. ¿Qué hacíamos el Día del Árbol? Y los venezolanos lo saben. Bueno, se cantaba el Día del Árbol en una escuela. Eso era lo que se hacía. Quizás se plantaba alguna planta en la escuela como tal. Pero ¿quién dio, digamos, una... ¿Quién socializó este concepto? ¿Quién lo llevó masivamente a todos y cada uno de los venezolanos? El comandante Chávez con la misión Árbol, que por cierto la semana próxima cumple ocho años. Es decir, que no hay duda que hay un antes y un después. Esa misión, una vez lanzada, hemos logrado entonces que ya no solamente sean los grupos, los ecologistas y ambientalistas, sino que fue para todo el mundo, para toda la sociedad, para los consejos comunales, los comités conservacionistas. Es decir, estamos en una nueva etapa. Y reconocer también, presidente, que desde que estamos y usted está al frente de esta tarea, no ha hecho sino convocar a todo este movimiento que, como usted vio, el 29 de marzo, bueno, como una especie de resucitó, nos convocó usted, nos reunimos, nos propusimos el Congreso Fundacional, se realizó el Congreso Fundacional y esta fue una de las tareas de ese primer Congreso, como es que hoy todos estuviéramos plantando. Hoy, presidente, están participando en estas jornadas a nivel nacional más de 50 mil personas, más de 50 mil personas en todos los estados, excepto el Táchira, estamos haciendo plantación hoy. Bueno, un saludo a todo ese poderoso movimiento ecosocialista que ha nacido y a los más de 50 mil compatriotas que andan por todo el país plantando árboles, recuperando zonas. Un gran saludo, pero además quiero saludar al Movimiento por la Paz y la Vida. Ya salgo de aquí a las jornadas del Movimiento por la Paz y la Vida que se están desarrollando en todo el país de manera exitosa. Un llamado a la paz, un llamado a la vida, a celebrar con alegría la paz y la vida en las calles de nuestra Venezuela. Ahora, fíjense ustedes, tenemos un pase al profesor Aristóbulo Isturis Almeida. Él se encuentra allá en Barcelona, municipio de Bolívar, entre el sector La Burra y Casco Central. Allá está, entre La Burra y Casco Central, en la cuenca del río Neverí, desarrollando acciones de recuperación del río Neverí, de los márgenes del río Neverí. Profesor Aristóbulo Isturis Almeida, adelante. Hoy día del árbol, celebrando el poderoso Movimiento Ecosocialista de Venezuela. Adelante. Reciba usted un abrazo bolivariano desde la gran Barcelona, aquí en las riberas del río Neverí, aquí están las escuelas, los niños de nuestras escuelas y niños de nuestras barriadas, del sector popular. Aquí en este momento, vamos a implantar un árbol con los muchachos y los alumnos del Grupo Chile, del Grupo Chile y los muchachos de Las Casitas. Vamos, vamos a proceder, vamos a proceder, vamos a proceder a sembrar el árbol, así es. Vamos. En este momento, los niños de Las Casitas están plantando un bucare, de las mil plantas que hoy se han colocado aquí en las riberas del río Neverí. Presidente, nosotros estamos conscientes con los muchachos de que estamos preservando el objetivo quinto, el objetivo histórico número cinco de nuestro presidente Hugo Chávez Fría, salvar el planeta, salvar la vida humana y preservar el planeta. Los maestros con los alumnos en las escuelas y el poder popular con los voceros de ambiente están en los 21 municipios realizando esta actividad como se está desarrollando en todo el país. En las riberas del río Neverí nos corresponde plantar mil árboles y en eso están nuestros muchachos. Sería bueno escuchar, presidente, yo quisiera que sean ellos, los protagonistas, que una de las niñas de Las Casitas le diga a usted un mensaje a la hora de plantar este árbol. Buenas tardes, mi nombre es María José y le vengo a hablar a usted, señor presidente. Estoy muy orgullosa de usted que tenga esta Barcelona bonita, hermosa y que usted está muy orgulloso y como vea, estamos sembrando este árbol para tener una Barcelona bonita y muchas gracias. También una alumna del Grupo Chile, presidente, que le correspondió a este punto. Buenas tardes, señor presidente, un saludo. Hoy, 25 de mayo, domingo, se celebra el Día Nacional del Álbor. Esta inaugurada, esta inaugurada misión por el presidente supremo Hugo Chávez, también con la participación del Consejo Constitucional de la República de Venezuela, teniendo un modelo fundamental participatorio de la comunidad para ayudar con el sustento, con su construcción y su ayuda para el sustento de la vida de lo que es el árbol. El 29, se celebra el 29 de enero de 1948 el Día Nacional del Árbol Aguanei. Por ello, debemos unirnos todos para ayudar a su construcción, a su sustento, ya que estos nos generan vida y oxígeno para todos. Muchas gracias. Bueno, usted escuchó, vamos a darle la palabra a la presidenta que nos va a dar por la gente que nos sigue. Si usted me permite el recorrido y queremos escuchar su opinión, presidente. Cuidado con algo, ya puede empujar a la niña. Cuidado con algo. ¡Uuuh! ¡Más de ella! ¡Más de ella! ¡No, no, me lo dieron a mí! ¿Para que para calar? Como sea, me lo dieron a mí. ¡Vamos! 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 Estamos observando desde aquí a los niños, a las niñas de Barcelona. Un saludo a todo el oriente del país. Están los niños y niñas desplegados hoy día del árbol. Aquí tenemos, vamos a mostrarlo, Miguel Leonardo. Aquí tenemos el mapa de los árboles emblemáticos de Venezuela. Un árbol, árboles hermosísimos, de verdad, que nos hacen sentir orgullosos, como dijo la niña, orgullosos nos sentimos, exactamente orgullosos de la belleza de nuestra patria, de compartir un país, de compartir una región suramericana, latinoamericana, tan hermosa. Abre un poquito la toma, ahí está el Araguanay, el día del árbol, bueno, se decretó como el día del Araguanay, ¿no? Y es el último domingo de cada mes de mayo, donde, bueno, es un día especial para elevar la conciencia sobre la necesidad de forestar, reforestar, recuperar nuestro país, tener un país verde, una economía verde, una patria verde, una patria ecosocialista. Invito a toda Venezuela a estudiar el ecosocialismo y a adoptarlo, a asumirlo como espacio vital para garantizar, como dice la constitución, a las próximas generaciones, garantizar dejarle este espacio Venezuela, dejárselo en mejores condiciones. Ese es nuestro reto. Yo le digo a los adultos ya de 50 años, 60, 70, 80, 90. Vamos a dejarle a nuestros niños, a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, una Venezuela en mejores condiciones. Y pensar en mejores condiciones es pensar en una Venezuela ecosocialista, sin lugar a duda. Nadie podrá pensar en una Venezuela capitalista. sería muy triste que los capitalistas le arrebataran otra vez el poder al pueblo. Sería muy triste, de verdad. En los próximos días yo voy a hablar de algunos temas que tengo listos ya, ay Dios mío, de cómo la burguesía directamente pensaba dar el zarpazo en los días que han pasado de las guarimbas. Nos hemos quedado calladitos porque vamos, mira, paso seguro. Venezuela pendiente. Voy a mostrar las pruebas, los testimonios directamente al pueblo venezolano, se los voy a demostrar y a UNASUR que ya ha fijado una reunión presidencial para agosto, voy a llevar ya en agosto las pruebas completas de quienes estaban atrás, protagonistas, empresarios y políticos, politiqueros de la derecha, protagonistas del golpe de Estado. Siempre, siempre detrás el mismo grupito. Bueno, ese es otro tema, pero cuando pensamos en futuro, siempre pensamos en cómo ha sido nuestra patria llena de bendiciones frente a todos estos grupos que pretenden regresarla al capitalismo, a la destrucción, al odio. Bueno, nosotros vamos a seguir sembrando la semilla más grande que puede haber que es la conciencia del amor a la patria y a la naturaleza. Fíjense ustedes el plan de la patria. Miguel Leonardo, si quieres parte de la pantalla porque no hemos terminado con Aristóbulo todavía para que nos siga mostrando el plan de recuperación del neverí. Dice el comandante Chávez en el plan de la patria que es ley de la república, objetivo número cinco, contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana. Un objetivo histórico de gran alcance, de gran calado. el objetivo 5.1 dice el comandante Chávez, construir e impulsar el modelo económico productivo ecosocialista basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza que garantice el uso y aprovechamiento racional óptimo y sostenible de los recursos naturales respetando los procesos y ciclos de la naturaleza. El 5.1.1 impulsar de manera colectiva la construcción y consolidación del socialismo del socialismo como única opción frente al modelo depredador discriminador e insostenible capitalista. Que cada quien haga su examen de conciencia. es el capitalismo depredador el modelo para Venezuela es el capitalismo que ha explotado y destruido no solamente la tierra el suelo el agua el aire sino el ser humano la alternativa para Venezuela vamos a preguntarnos o es el ecosocialismo una visión ecológica armónica entre el hombre y la naturaleza Dios y el hombre y la mujer y la sociedad que cada quien puede siempre aprovechemos la tierra hablando de la tierra aprovechemos estos días especiales en el caso del día del árbol para reflexionar junto a la familia junto a los niños que ha sido que es hacia donde vamos cual es el modelo hacia donde debemos construir los valores de la patria nueva de la patria buena Aristóbulo Isturi profesor querido gobernador que siempre anda eléctrico activado te doy el pase ya al río Neverí de nuestra querida ciudad de Barcelona municipio Bolívar adelante profesor Aristóbulo bueno presidente aquí están nuestros niños en las riberas del río Neverí un río que es orgullo es la columna vertebral de la gran Barcelona y hoy han venido los niños de los diferentes planteles y los niños de las distintas comunidades con el poder popular para que juntos las comunidades y nuestras escuelas devolverle la vida a nuestro río y devolverle la vida a nuestro pueblo porque cada árbol es vida presidente y al mismo tiempo que cada niño siembra un árbol junto a sus padres junto a sus maestros junto a sus gobernantes está plasmando en su conciencia el objetivo histórico número 5 de nuestro comandante preservar el planeta para preservar la vida presidente nos gustaría un mensaje de usted a estos niños adelante presidente de las escuelas colegios todos los jóvenes de los liceos vamos a promover con mucha fuerza esto los movimientos ambientalistas ecológicos conservacionistas es una tradición desde Bolívar desde el decreto de Chuquisaca donde Bolívar ordena plantar un millón de árboles para la época en los altos del Perú que después fue Bolivia en los altos de los altos son 4 mil metros de altura y son planicias gigantescas como el llano todo cuando Bolívar vio bueno que había tanta sequía y zonas descampadas dijo decreto se planten en todos los lugares donde se pueda árboles hasta un millón de árboles desde Bolívar viene este concepto ecologista conservacionista ambientalista nuestro Bolívar fue gigante realmente fue creador de todo un mundo nuevo de verdad niños y niñas de la patria afinquémonos duro 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 en el saber bolivariano en la tradición de nuestro libertador nuestro amado libertador Simón Bolívar pero además tomemos con fuerza con fuerza y con el mismo amor y la misma pasión esto que nos heredó el comandante Hugo Chávez el ecosocialismo recuerdo al comandante Chávez brillando en Copenhagen diciembre de 2009 y por ahí hablando de Chávez ahí vienen los helicópteros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de nuestra gloriosa Guardia Nacional Bolivariana aparece en el horizonte de este valle de Caracas Caracas un saludo a todos los caraqueños caraqueñas un abrazo a todos nuestros compatriotas ahí va el helicóptero y que está haciendo ese helicóptero bueno está haciendo lo que se llama la dispersión de semillas de varios tipos de árboles en el Guaraira Repano ya esta es la cuarta pasada la cuarta y definitiva dispersando semillas ahí está nuestro ministro en la mañana colocando las semillas en los helicópteros de la Guardia Nacional Bolivariana allá están va hacia el sector Galindo si quiere después de esas imágenes que cercas aquí para que ustedes vean hemos tenido recurrentemente incendios forestales provocados por los guarimberos los guarimberos incendiaron el Guaraira y el Arrepano ahora quieren que los perdonemos o que los premiemos pues les voy a poner la condecoración pues al quemador del año será guarimbero mayor salieron a destruir el Guaraira y el Arrepano están presos están presos los que quemaron el Guaraira y el Arrepano aquí está el sector Galindo fíjense ustedes a la izquierda se ven las pantallas ¿no? sector Galindo y un sector muy grande llamado Estriboduarte aquí en nuestra montaña lo que fue antiguo la montaña El Ávila si se conoció históricamente desde que llegaron los colonizadores y ahora se ha rebautizado con su nombre original que lo llamaban los indios Caracas lo llamaban Guaraira-Arrepano el Parque Nacional Guaraira-Arrepano ahí está y los helicópteros entonces pasan alrededor de estos dos círculos de trabajo en el Estribuo Duarte y el sector Galindo para sembrar por el sistema de dispersión se llama sistema de dispersión hoy día del árbol ahí va el helicóptero de la Guardia Nacional Bolivariana así que felicito a todos los gobernadores alcaldes a estudiantes maestras que están hoy domingo con sus muchachos maestros profesores profesoras directores de escuelas liceos a todos los movimientos ecologistas del país a la misión Nevado que están desplegados en el país así es que se hace patria compatriota así es que se hace patria patria de paz patria para la vida patria para la felicidad paz 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 vida 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 felicidad para todos felicidad suprema para nuestro pueblo los felicito Miguel Leonardo tiene algo más que agregar por aquí si presidente yo creo que es bien importante porque además esta es una técnica muy poco usada los aviones fueron preparados en escuelas de la vega con niños de la vega toda esta semana estuvimos preparando los avíos allí estamos lanzando 10 mil avíos que significarán más de 100 mil semillas que además es una técnica que permite llegar donde no podemos llegar con seres digamos con hombres y mujeres por las holladuras porque están en unos estribos digamos de mucha altitud y muy empinados de muy difícil acceso así que esta técnica nos permite avanzar muy rápido y dispersar por supuesto muy una gran cantidad de semillas muy bien excelente fíjense ustedes hoy es un día de trabajo además de trabajo como debe ser los domingos trabajo en familia en disfrute compartiendo hoy estamos día del árbol sembrando árboles desplegados por todo el país todos presidentes ministros ministras viceministros viceministras gobernadores bolivarianos que trabajan de verdad por toda la patria entera trabajando en paz y además hoy es la gran jornada nacional del movimiento por la paz y la vida ya vamos a hablar de eso en la actividad especial que tenemos del movimiento por la paz y la vida no sé cuántos millones unos 7 millones de venezolanos contabilizamos hasta las 11 de la mañana estaban en jornada de bailoterapia maratón caminata juegos de basque futbolito pelotica de goma bolivol jornadas de lectura etcétera etcétera movimiento por la paz y la vida los felicito a todas y a todos a lo largo y ancho del país ahora tenemos otro pase en el estado de Aragua allí está el gobernador Taret El Aizami ¿por qué? porque allí en el estado de Aragua ustedes verán en el vertedero de basura conocido como Villa de Cura municipio Zamora hemos hecho un trabajo extraordinario de recuperación y de un vertedero de basura ahora lo vamos a convertir en un lugar ecosocialista adelante gobernador Taret vamos a contarle a toda Venezuela mira aquí le tengo una antes de dar el pase reforestación en áreas saneadas del antiguo vertedero de basura de Villa de Cura 12 hectáreas ha sido realmente una labor yo quisiera que el gobernador Taret con sus facultades comunicacionales que tiene le muestre al país le cuente a todo el país este logro del gobierno de eficiencia en la calle como del gobierno de eficiencia todo el esfuerzo ministerio del ambiente gobernador pueblo en la calle y ahí tenemos pues logros concretos de la Venezuela que se levanta en el siglo 21 adelante gobernador Taret el Aysami Buenas tardes querido presidente los saludamos desde aquí desde Villa de Cura municipio Zamora estado bolivariano de Aragua hoy en el día del árbol queremos compartir con usted y con toda Venezuela como usted lo señalaba estamos en lo que era antes el vertedero de Villa de Cura conocido como el vertedero de los tanques y digo que lo que era antes presidente porque en efecto aquí se ha hecho una labor maravillosa este era un vertedero que tenía 30 años de funcionamiento 12 hectáreas que estaban contaminando no solamente el estado de Aragua sino afectaba directamente a las comunidades adyacentes de aquí donde nos donde nos encontramos ahora ha sido una instrucción suya en el marco del gobierno de calle el pasado 3 de septiembre precisamente aquí presidente ocurrió una falla eléctrica producto de que los cables de alta tensión pasan exactamente por encima del vertedero usted instruyó intervenir y sañar el vertedero de los tanques o el vertedero Villa de Cura lo que hemos visto hoy presidente es verdaderamente un milagro antes teníamos un depósito de basura a cielo abierto me decía el viceministro que me acompaña Jesús Castillo también está Rodolfo Pérez viceministro de educación el alcalde Villa de Cura las autoridades del ministerio del poder popular para el ambiente está nuestro querido general Pedro Juliá comandante de la base aérea libertador estamos todos aquí entusiasmados y además maravillados porque fueron 30 años de desidia de contaminación 30 años de destrucción ambiental hoy el vertedero ha desaparecido y eso hay que reiterarlo o mejor dicho insistir porque es el nuevo modelo socialista el que preserva el ambiente el capitalismo destruye el ambiente usted lo decía ahora en sus reflexiones hoy nosotros tenemos la ley de la patria el programa de la patria el plan de la patria su quinto objetivo señala precisamente como nos hemos empeñado para cuidar el ambiente y salvar la especie humana de eso se trata yo creo que están viendo ustedes tomas de apoyo porque hay que insistir presidente los que conocimos en alguna oportunidad este vertedero yo estuve con el ministro Miguel Rodríguez estaba a su lado aquí el pasado 3 de septiembre no pudimos presidente ingresar al vertedero ya la basura estaba en la entrada de lo que era antes el vertedero hoy son ya terrazas liberadas de la basura sañadas y hoy vamos a iniciar la plantación de los primeros 750 árboles eucalipto cedro entre otras variedades y vamos a convertir este vertedero en un bosque donde antes era basura hoy van a ser un bosque para la patria un bosque para la comunidad yo debo compartir con usted presidente y con todo el país que este vertedero ha generado tanto daño inclusive conocimos una compatriota de una UVC de aquí de los tanques cuya hermana falleció producto de una infección pulmonar producida por los gases tóxicos de este vertedero hoy ya eso quedó en la historia pasada en la historia de la Venezuela que más nunca volverá hoy estamos sembrando la patria nueva la patria buena la patria de Chávez la patria del quinto objetivo la patria de la vida por eso estamos felices y compartimos con usted esta felicidad en esta jornada maravillosa de la vida si usted me lo permite presidente vamos a iniciar de manera simultánea y cultivar aquí plantar aquí los primeros árboles para nosotros es un día histórico hoy es hoy lo que vamos a hacer es un hecho histórico trascendental con este árbol estamos cerrando el capítulo oscuro del vertedero Villa de Cura y estamos iniciando una nueva patria estamos iniciando una nueva historia de lo que será el bosque de Villa de Cura adelante presidente bueno muy buenas noticias realmente como para celebrar todo este sentimiento que surge de la obra realizada esta es la obra realizada concreta verificable porque Venezuela bueno tiene un rumbo un ritmo tenemos un rumbo tenemos un ritmo de construcción y se va construyendo una obra una nueva patria que es lo que va llenando de fuerza por eso es que Venezuela como dicen las encuestas recientemente surgió una encuesta mundial sobre felicidad y Venezuela sigue arriba uno de los países donde tenemos un pueblo con mayor felicidad social concepto de Bolívar y de Chávez la felicidad social producto de que tenemos fe en nosotros mismos tenemos fe en nuestro país Venezuela no es un país de un pueblo desmoralizado no lo han querido desmoralizar y llenar de odio y llenarnos a la violencia una guerra civil no no han podido ni podrán los que odian bueno tendrán que curarse algún día de su odio que Dios los bendiga hay que echarle agua bendita para que se les quite el odio que Dios por favor haga el milagro de quitarle el odio al que odia y al que quiere destruir la patria y al que compira permanentemente Venezuela se merece es amor señores y señoras que odian amor miren que amor tan grande hay en los niños en las niñas que reverdecer como el color de mi chaqueta esta chaqueta me la regalaron ayer en Vargas que cosas verdad Venezuela campeón suramericano primera vez en la historia de los juegos deportivos de playa había sido campeón Brasil siempre le ganamos al gigante Brasil y ni un solo medio de comunicación de prensa lo sacó hoy de prensa de la burguesía no existe la juventud de oro o sea los muchachos que se ganaron sus medallas de oro de plata y de bronce son invisibles que les parece cuando hay buenos ejemplos que difundir que es el ejemplo de estos muchachos que ganan un suramericano ah no eso no existe hay que taparlo hay que ignorarlo no es maldad de los que odian esto lo hace gente que odia que odia de verdad y que quieren tapar todo lo bueno que pueda tener nuestra patria todo lo bueno que pueda motivar a los venezolanos y a las venezolanas a ser mejores todos los días nosotros queremos que los venezolanos y las venezolanas seamos mejores todos los días todos los días un poquito mejor como dice Silvio Rodríguez que le gustaba tanto tararían al comandante Chávez un tilín mejor seamos un tilín mejor para tener todos los días una patria mejor mi mensaje es de fe de optimismo de amor creer en la patria creer en la patria y fíjense estamos recuperando ya saneando totalmente 14 vertederos a nivel nacional 14 vertederos por eso yo le digo a los alcaldes con los cuales tengo una relación de trabajo permanente con todos los alcaldes todos los alcaldes hoy hay unas elecciones en dos municipios en el país donde los alcaldes cometieron delitos graves contra la sociedad y bueno el Tribunal Supremo de Justicia los metió presos y les quitó el cargo y los inhabilitó no sé hasta cuándo por mucho tiempo el Tribunal Supremo de Justicia dio una orden acatada la orden el Tribunal Supremo de Justicia dijo convoquese a elecciones porque solo el pueblo es el que elige alcalde en el país solo el pueblo y ahí está el pueblo eligiendo son municipios gobernados siempre por la oposición bueno oposición oído ustedes pueden gobernar alcaldías gobernaciones solo a través de elecciones y democráticamente solamente ahí quien gane lo reconoceré como alcalde lo llamaré y lo incorporaré a la reunión si se vuelven locos y empiezan a quemar el municipio otra vez actuarán las autoridades y si fuera el caso de destituir por parte del Poder Judicial lo acataremos y se convocará a elecciones así no sé cada tres meses habrá elecciones ahí hasta que haya paz ¿verdad? el camino de la paz es nuestro camino ¿está bien? solo hay un camino para acceder al poder en Venezuela elecciones elecciones más nada ahí está ustedes ganan elecciones donde ganen reconocido está ustedes saben que es así el 8 de diciembre ustedes ganaron el 25% de las alcaldías y las reconocí yo como jefe de estado inmediatamente así debe ser así que gane la democracia todos los días hoy hay elecciones en Colombia también estamos muy pendientes de las elecciones de nuestra hermana Colombia le deseamos suerte al pueblo de Colombia a la paz a la democracia colombiana nuestra hermana Colombia nacimos juntos en Angostura en 1819 la misma pluma que firmó la constitución de Angostura creó en todo este inmenso espacio Colombia la grande donde estaba la nueva Granada las provincias unidas de Venezuela las provincias unidas de Quito Colombia fuimos Colombia en el germen inicial de la patria de Bolívar y amamos a Colombia por eso le deseamos todo el bien a Colombia estaremos pendientes de los resultados de las elecciones y bueno como siempre sin inmiscuirnos los asuntos internos de allá y aspirando que nadie se inmiscuya en los asuntos internos de nuestra amada Venezuela valga los comentarios siempre positivos sobre el desarrollo de la democracia en nuestro país y en toda la región bueno Tarek tremendo yo quisiera que el alcalde Willy perdón bueno Willy o Michael Michael King el alcalde de Villa de Cura ahí le doy un saludo también al viceministro de educación Rodolfo Humberto Pérez Hernández le doy un saludo él también es de toda esa zona por ahí de Villa de Cura viceministro de educación que están haciendo la revolución educativa un gran saludo quisiera que Willy Reyes perdón Michael Reyes nos diera un saludo por allá también como marcha la actividad los cuadrantes una pregunta que se sale un poco de esta actividad pero me gustaría Tarek cómo marchan los cuadrantes y que Willy de King también me diga cómo marchan los cuadrantes por allá gracias presidente antes de darle el pase al alcalde presidente quiero aprovechar para informarle hoy se conmemoran los 292 años de la fundación de Villa de Cura y yo creo que este es el mejor regalo que le estamos dando que le está dando la revolución bolivariana a este pueblo chavista bolivariano el pueblo de Villa de Cura le voy a dar el pase como usted lo ha indicado a Michael Reyes gracias gobernador un saludo presidente un saludo bolivariano revolucionario socialista y hoy más que nunca chavista de este pueblo agarrido de Villa de Cura en el municipio de Zamora que en el día de hoy como lo dice nuestro gobernador Tarek hombres libres en este momento estamos liberando la tierra de una opresión de un daño ecológico que se le estaba haciendo acá en la población de los tanques y estamos sembrando vida estamos sembrando paz estamos cumpliendo con el legado del comandante presidente eterno el comandante Hugo Rafael Chávez en el quinto objetivo de la patria trayendo estos árboles que van a dar esa vida ese cambio estructural de lo que es el socialismo lo que es la vida en este espacio aquí en los tanques presidente hay un preescolar hay una escuela hay un liceo los niños se habían afectado yo fui director del liceo Germán Cordero Padrón de la comunidad de los tanques teníamos que suspender clases producto de los gases tóxicos que emanaba este vertedero acero abierto ahora no ahora está un espacio de vida podemos traer a los niños a ver clases con la parte ecológica podemos hacer obras culturales podemos hacer pedagogía esa pedagogía crítica que tanto ha transformado la sociedad venezolana en este momento cuando estamos en la consulta nacional de quitar el vice ministro de educación la consulta de la calidad educativa que usted ha impulsado y quiero felicitarlo presidente porque por la educación por la cultura con ese arraigo de nuestro valor histórico es que nosotros como nación vamos a salir adelante a transformar ese estado esa nación que tanto hace vida y que tanto nos hace falta acá con nuestro comandante presidente bueno usted que es un hijo legítimo el comandante Chávez está dándonos esas luces para poder decirle a PNC latina y el mundo aquí está Venezuela firme con la revolución y firme con el legado del comandante Chávez dando vida y amor mucha paz con referente a los cuadrantes presidente que usted hizo la pregunta algo bien importante con el apoyo de nuestro gobernador con el apoyo de la milicia con el apoyo general Julián la base de la libertador estamos transformando este municipio que es dentro de los 79 municipios priorizados por la inseguridad estamos revirtiendo eso de manera organizada policía municipal policía regional la milicia bolivariana a toda vida Venezuela estamos transformando esa realidad para poder llevar ese sentimiento de seguridad de que las comunidades en este caso son cinco parroquias del municipio de Zamora puedan estar tranquilamente desarrollando todas sus actividades un pueblo totalmente sano como es el pueblo de Magdaleno nuestro pueblo artesanal nuestro valle de Tugutunemo pueblo agrícola este municipio es vital y nosotros de la mano nuestro gobernador estamos llevando a cabo esa misión que usted nos ha dado en lo que es la seguridad para el pueblo venezolano muchas gracias presidente presidente el resto del estado tenemos 18 cuadrantes priorizados y estamos ya incorporando como usted lo ha instruido al poder popular quiero aprovechar para saludar las VCH de aquí del municipio Zamora a la juventud estamos ahora supervisando y desplegando todas las fuerzas policiales el gobierno bolivariano ha hecho una inversión fundamental en lo que se refiere a la comunicación este año vamos a desplegar un sistema de comunicación que nos va a permitir interconectar a los 18 municipios de Aragua con una inversión casi de 100 millones de bolívares que nos va a facilitar las operaciones policiales y además nos va a permitir interconectar otros organismos de seguridad ciudadana de eso se trata vamos a inaugurar muy pronto una casa de justicia de paz aquí mismo en Aragua una de las de las casas de paz pioneras para seguir combatiendo la delincuencia y además reduciendo la criminalidad nosotros estamos convencidos que en el marco de la gran misión a toda vida Venezuela y aquí en Aragua que hemos replicado los vértices en una misión que la hemos llamado a toda vida Aragua vamos a lograr la reducción sustantiva de la violencia criminal y tenga plena confianza usted presidente que aquí está el pueblo de Aragua rodilla en tierra defendiendo la revolución bolivariana y defendiendo el gobierno legítimo constitucional que usted preside adelante presidente y con le doy el pase con un fuerte abrazo y además agradeciéndole a usted el amor infinito que le ha brindado a este pueblo revolucionario a este pueblo chavista de Aragua adelante bueno muchas gracias gobernador del estado de Aragua Taret El Aysami siempre en la calle siempre en la calle con el pueblo luchando bueno fíjense ustedes hemos tenido una jornada extraordinaria felicito de verdad hoy domingo desde temprano estuvimos viendo las transmisiones niños niñas por todo el país y ese es el espíritu que debe privar en el país un espíritu de trabajo de entrega una nueva cultura e insistido del trabajo trabajar sentirnos felices por ser grandes trabajadores sentirnos felices por trabajar por entregar nuestro trabajo nuestro esfuerzo a algo más grande que es la patria la comunidad la familia sentirnos felices con romper con el individualismo con la mezquindad con el egoísmo yo lo dije hoy en un twitter un mensajito de twitter hace dos días llegamos a los dos millones y vamos rumbo a los tres millones a los cuatro a los cinco a los seis a los diez y le mandé un mensaje a todos porque tanta mezquindad verdad a veces tanto de donde viene una conducta mezquina piensen ustedes de donde viene la mezquindad de no reconocer las cosas de donde viene el egoísmo y la envidia de donde viene son sentimientos bajos yo digo habrá algún venezolano o algún ser humano que diga si soy mezquino y me siento orgulloso de ser mezquino habrá alguien así soy egoísta y no me importa bueno nada más en las comiquitas cuando aparecen los malos en las comiquitas verdad para las comiquitas quedarán alguien que diga soy egoísta no me importa la vida de los demás ni nadie solo yo me importo y listo habrá alguien que suma eso como tal yo creo que no verdad porque son valores negativos antivalores que nosotros tenemos que acabar el individualismo la mezquindad el egoísmo la envidia tenemos que cultivar sentimientos nobles de trabajar y sentirse feliz por trabajar por nuestra tierra por nuestra patria por la felicidad de todos por la paz por el amor por eso estos días como el día del árbol nosotros los celebramos los celebramos porque nos permiten ver nos permiten visualizar la Venezuela buena la Venezuela afirmativa la Venezuela de valores de verdad la Venezuela la Venezuela del amor de la solidaridad del trabajo que viva el día del árbol que viva el ecosocialismo que viva la solidaridad que viva el amor que viva la paz que viva la patria que viva Venezuela buenas tardes a toda Venezuela seguiremos en la onda de construir una patria buena ecosocialista buenas tardes vámonos entonces a la actividad del movimiento por la paz y la vida hasta la victoria siempre bien veíamos esta jornada de trabajo con el presidente de la república boliviana de Venezuela Nicolás Maduro desde Fuerte Tuna donde comenzó este plan nacional de reforestación también el trabajo que hace el ministerio del poder popular para el ambiente reforestando las zonas que han sido quemadas por grupos terroristas y guarimberos de nuestro guarayra repano